Último nivel, el nivel legendario, como siempre, como en los anteriores pues no se puede llevar azul Creo que, no, en el primero no lleve tres, pero en el anterior si lleve tres rojos de Wukong Ahora son otros rojos diferentes, bueno Voltus es el mismo Y Kagan y Azlar que combinado son un desastre Al Friki igual, y repito a Wukong para terminar rápido con fichas Voy a intentar pasar todos los niveles con este equipo A menos que tenga dificultades en alguno Igual ya para esta dificultad pues ya andan pegando más duro No espero tener problemas con el primer nivel Pero ya en los últimos otra cosa puede ser Vamos a darle rápido a la combinación, rápido movimiento de fichas Y esperar llegar con maná al final Ahí está, ahí me lo dejaron cerquitas Aquí va Wukong, espero poder tenerlo para la batalla final Para el nivel final Ahora no tengo verdes, pero, ah, fallo el amarillo Bien, a Voltux espero que para cuando termine el nivel ya lo tenga activo Tal vez debe haberme llevado esos amarillos Esos amarillos para al final Pero bueno, este no causa problemas Aquí están los rojos que necesitaba Y ya no me salen más por acá Ahí cayeron, ahí se acercaron Pues voy a tener que tomarlos Entonces llegamos al jefe final El primer nivel no va a haber ese problema Subo ataque Pego duro con Kagan Pego duro con Aslar Y puedo mandar al Friki Sí, voy a mandar al Friki Y este Y tropas rojas Con eso debe ser suficiente Se fijan Con cuatro especiales no lleno la barra El detalle hubiera sido si hubiera quedado mandar a Wukong Pero si no es necesario no lo voy a mandar Dale Así nos vamos a ir rápido Igual que en los anteriores rápido Y nos vemos en el jefe final ¡Gracias! 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 Y llegamos al último nivel Están dando demasiada batalla Estos tipos Pero vamos a agarrar corte otra vez A ver, primero ataque Luego Kagan Luego Aslar A que los queme Y por último Wukong Tal vez debe elegir por este lado primero No hay nada de rojo Oye, se me está Yendo mal con el tablero Ahorita ya lo había intentado una vez Ya sé por qué ahorita falló el Brick Que pues tiene la habilidad de Wukong Ahorita no, no Pego a los que yo quería Y se me hizo raro Tanta falladera Se me olvidó Ese es el arma El arma de dos hilos de Wukong Pero con suficientes fichas Tiene que hacer buen daño Y vamos a aprovecharlo Ahorita ya se ve mejor Como quiera Bien, bien, bien ¿Qué vamos a hacer? Primero necesito curarlos a todos Curamos Y luego hay que cegarlos Y ahora sí Vamos a tomar morados Y acercar rojos Bien Buena cantidad de rojos No, 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 no Lástima que no tenía ya la de Wukong Probablemente hubiera eliminado ese morado Muy bien Muy bien, muy bien Pegó duro Pegó muy duro ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero revivo a Voltus Segundo Vamos a hacer mucho daño No importa que llene Vamos a hacer mucho daño Mucho daño aquí Mucho daño acá Mucho daño Aslar Obviamente cuando ya llene la barra de arriba Se les va a quitar su Su efecto Pero la intención es hacer todo el año posible Y ahora con Wukong Voy a hacer que estos rojos valgan la pena Eso Bien, 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 bien Todavía no baja Ok Eso lo puedo tolerar Pero necesito Iba a tomar los verdes Pero primero es el diamante aquí morado Me va a interesar esa del friki Es más, primero morado Antes que ese verde Aunque al 100% Se va a curar Definitivamente se va a curar No importa Vamos, todavía tengo poder Y todavía tengo la habilidad de Wukong Algo de esto tiene que valer Este, este con el rojo Bien Bien, 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 bien Aunque se le quite el estado del friki Ya costeó Ya costeó Pero lástima que no hay tantos rojos Mira Y no lleno Creí que iba a llenar a Aslar Este, bueno La realidad es que ese tipo puede matar a uno de un golpe Entonces, qué más da Si estoy al 100% y se le quita No importa Voy a intentar hacer aquí Movimiento con fichas Y daño Uy Podía matar a uno Pero creo que se va a echar a dos Ahorita veo Si Tengo que revivir Todavía no llena Gano un turno más Ahora sí Aquí mero No hizo nada Gran cosa Y otro muerto Este Ahora sí Ah no, pues ya no tengo el friki Y Aquí con los rojos debe ser suficiente Ja que mate No, aguanto Y ahora Y ahora Ahora sí Ahora sí Aguanto Con rojos Ahora sí Jejeje Bueno Con amarillos Y Wukong Ahí está Ahí está Me costó un poquitín Pero La única vez que perdí me tocó Nada de fichas Ahorita con un poquito de ayuda Con eso fue suficiente Son buenas habilidades Bien reforzadas Y allí quedó Ahí quedó El legendario Esto no me No me interesa Uy Esas fichas sí Y con las Que me dieron extra Y además me faltan dos Para hacer dos invocaciones De bárbaro Le estoy dando A A A A A Uy Estos de librito Van a venir bien Para mi lagartija Porque no tengo ningún personaje Que Que de vida temporal Va a ser mi primera Mi lagartija inmortal Entonces Ahí quedó el evento También El legendario Ya les saqué provecho De haber descansado Este día De mi trabajo Y pues ahí Ahí van a quedar Los tres videos Entonces Nos vemos Para la próxima Chao Chau 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 Chau